Bueno, ¿cómo afronta la presidencia de esta comisión? Pues con ganas y con mucha empatía, ¿no? Creo que es una comisión que después de este año precisamente se cumple el décimo aniversario de esa tragedia, creo que es necesario que los representantes públicos estemos a la altura, ¿no? Fundamentalmente lo que nos guía no es otra idea que las conclusiones que salgan sirvan para evitar que catástrofes de este tipo vuelvan a producirse, ¿no? Es una de las catástrofes mayores en la aviación civil española, 154 fallecidos, 18 heridas, 18 heridos con secuelas de por vida, cientos de familiares, en fin, afectados y bueno, no solo por la memoria de estos fallecidos, sino fundamentalmente porque en los aeropuertos españoles el año pasado, por ejemplo, tuvimos 185 millones de pasajeros, ¿no? Creo que merece la pena que estemos a la altura y que sembremos luz y certidumbre sobre nuestra aviación civil y nuestros aeropuertos. ¿Qué plan de trabajo? Hemos dado un mes, como el resto de comisiones, un mes para aportación de documentos y solicitud de comparecencias y a partir de ahí ya entonces haremos calendario de reuniones y de comparecientes. ¿Cuáles son las peticiones de las asociaciones de víctimas de comparecientes que yo les propongo? Vamos a escuchar a todos los colectivos, nos consta que hay muchos colectivos, de pilotos y de trabajadores de aeropuertos que quieren comparecer para dar su opinión y su declaración en relación a este accidente y vamos a escucharlos a todos, ¿no? Ese es el interés. Creo que además hay una cierta empatía entre todas las organizaciones que conformamos, todos los partidos que estamos en esta comisión por poner luz y sobre todo por dar certidumbre, ¿no? Son 10 años de lucha de la asociación de víctimas de afectados y creo que el tema lo merece y creo que vamos a estar a altura o por lo menos debemos estar a altura, ¿no? ¿Se han planteado algún plazo? Como saben, el primer plazo que dan estas comisiones son seis meses, ¿no? Entonces, bueno, seis meses se nos cumple al final de este año y, bueno, sí es... Que el tiempo no nos limite el fondo de la cuestión, ¿no? Lo importante aquí es que el dictamen que salga, las conclusiones que saquemos, esclarezcan y den luz, insisto, certidumbre y seguridad al tema de la Avisión Civil Española, ¿vale? Un accidente importante debe tener esa... debemos tener esa capacidad ya que hemos tardado 10 años en montar esta comisión, en aceptar esta comisión de investigación. ¿Usted cree que de esas conclusiones o de las comparaciones que se van a producir se puede derivar una reapertura judicialmente del caso tal como plantea la asociación de víctimas? Ahora mismo es prematuro hablar de hipótesis, ¿no? Yo creo que no es conveniente ni siquiera plantearlo. Creo que lo que debemos tener claro es ese objetivo, el objetivo de que haya un dictamen que ayude o que intente evitar que se produzcan nuevos accidentes, nuevas tragedias de este tipo y a partir de ahí lo que surja, ¿no? Si hay que modificar leyes, pues así se instará, se hará lo que sea. Pero creo que es prematuro hablar de hipótesis ahora, ¿no? Ahora en principio estamos arrancando y estamos intentando consensuar todo, ¿no? Que insisto, esta comisión debe estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Gracias. 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 Gracias.